y a Giovanni Morales nos lo presenta Gio, cuéntame. Hola Javier, muy buenos días, y si para empezar Javier, vamos a ver este video de de un joven, bueno, un chico, un adolescente, eh, tomó su celular para grabarse y mostrar cómo se usaba una liga elástica, supongo que quería hacer ejercicio, pero en su intento Javier, por ponerse la liga en los pies, bueno, le rebotó y le dio un fuerte golpe en la cabeza, bueno, en la cara. Sí, en la cara, literal, en la nariz, los ojos. Su rostro y su reacción lo dice todo como estamos viendo, Javier. Sí, a lo mejor lo que realmente quería ejercitar era la nariz, Gio. Hay que tener cuidado, eh, porque yo he visto también a mucha gente así, que de la gente agarra baratos o cosas para hacer ejercicio y no lo usan de la manera adecuada. Vaya que duele, eh. O a lo mejor es actor y es tanta su vocación en la actuación que está, pues, practicando este asunto de la sensibilización en las mejillas para el momento de las cachetadas, de las bofetadas, ¿qué sabe? Puede ser, ¿no? Puede ser, muchas explicaciones. No tenemos la información precisa, en fin. No, me la vamos a escribir. Muy bien, Gio. ¿Qué otro? Oye, Javier, y en contraste, imagínate, ¿no? Una pequeña de, no más de siete años de edad, prácticamente, es un ejemplo para muchas personas, para todos nosotros. Mi vida. Porque demostró lo que, la importancia de nunca darse por vencido. La constancia, Gio. Y la constancia, pero esto es en un video, Javier, ella estaba intentando dar un salto, un solo salto del piso a un banco, que prácticamente la rebasa a ella a la mitad de la cintura. Así es. Un solo salto, entonces fueron muchas repeticiones, Javier, después su papá anda cerca, le comenta algo, lo motiva, y es cuando finalmente logra ella subir al banco de un solo salto, y su reacción, estamos a punto de ver, eso es lo máximo. Se me está haciendo un nudo en la garganta, Gio. Ahí va la, ahí va el momento cuando ella logra. ¡Oh! Qué padre material este, dice tantas cosas, Gio. Genial, fue lo máximo, ¿no? Y su reacción de que lo logró, Javier, de verdad, es una lección para muchos de nosotros. Es una guerrera, ¿eh? Es una guerrera, qué competitiva y tan chiquita, ¿eh? Esto sí, no sé si sea bueno o malo. No sé si sea bueno o malo, pero el mensaje de constancia, de perseverancia, de nunca rendirse, de motivación, de una relación entre un padre y una hija, es sensacional. ¿Cómo localizamos este video? Este video, Javier, está como los niños son nuestro ejemplo. Y sí que lo son, vaya que lo son. Y lo son, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla, Gio. ¿Qué más? Oye, Javier, y el contraste, hay que decirlo, ¿no? Porque también tiene que ver un video con una pequeña en el festival por el día padre, por día de la independencia, que ella estaba vestida de Adelita. Pero si imaginas a una Adelita bailando reggaetón. Adelita reggaetonera. Adelita reggaetonera. Vámonos. Y la verdad, la niña baila hermoso. Y ve la gente que estaba bailando, vamos a escuchar un poco. Vámonos, hasta abajo, ve nomás. Ahora sí que si Adelita se fuera con otro chaca, ¿no? Oye, pero está bien, ¿no? Muchos nos imaginamos cómo bailarían las Adelitas reggaetón. Pues aquí está el ejemplo. Está muy chistosa. La verdad, la escena está increíble. Verla caracterizada de Adelita bailando reggaetón. Sí, pero qué idea también de la escuela, que ahí en pleno festival del día de la independencia les pongan reggaetón. Yo creo que es lo máximo. Porque ella se robó el festival, ¿eh? Se la llevó. Porque las demás compañeritas no sabían ni cómo hacerle. Y ella dijo, yo bailo lo que me pongan. Siete años, debe tener ocho años cuando mucho esta niña. Es hermosa. Pero qué ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya quisiéramos muchos bailar así. Qué guahuancó. Mis respetos. Ahí está. Adelita reggaetonera. Adelita reggaetonera. ¿Qué más, Gio? Así aparece en redes sociales. Con eso terminamos, Javier. ¿Así aparece como Adelita reggaetonera? Ajá. Es que es un titulazo también. Gracias, Gio. Gracias, Javier. Adelita reggaetonera. 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 Adelita reggaetonera.